Los dueños de una miscelánea ubicada en la colonia Valle de Chapala en Gómez Palacio lograron detener a un hombre que intentaba robar dinero y cigarros. Pese a que aseguraron al delincuente, la policía jamás llegó. Las cámaras de vigilancia de una miscelánea lograron captar el momento exacto en el cual un hombre ingresa al establecimiento a robar mercancía. Los hechos ocurrieron la tarde del sábado a las 4.30 de la tarde cuando un hombre de mediana edad y complexión delgada que vestía playera y pantalón oscuro ingresó a la tienda ubicada en la intersección de las calles Oriente y Colima en la colonia Valle de Chapala de la ciudad de Gómez Palacio. Al ver la posibilidad, tomó dinero y cigarros para luego salir corriendo. Los dueños del establecimiento, al ver la acción del sujeto, salieron tras él y dieron aviso a la policía municipal. Sin embargo, ésta jamás llegó, por lo que a pesar de que los afectados lograron mantener al maleante por una hora aproximadamente, finalmente lo dejaron ir ante la ausencia de la fuerza pública.